¡Hola, hola! ¿Sabían ustedes que Jamaica produce uno de los cafés más exclusivos del mundo? Y hay quienes dicen que se trata del mejor café del mundo. ¿Me acompañan a probarlo hoy? Pues traje este Blue Mountain Coffee de Jamaica. La libra de este café puede llegar a costar más de $70 dólares. ¿Y qué lo hace tan especial? Bueno, dicen que la tierra de Jamaica tiene muchos nutrientes, que también tiene que ver que son pequeños productores los que se involucran en el cultivo del café. ¡Miren qué vista más hermosa de las montañas azules de Jamaica! Me encuentro a 3100 pies de altura. El clima de Jamaica es espectacular para la plantación de café. Y bueno, su popularidad viene desde cuando eran colonia británica, del 1815. Se registran exportaciones para Inglaterra, para Reino Unido y toda esa zona de por ahí europea. Entonces, vamos a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás a punto de probar el mejor café del mundo! Y la cucharita, señora, es lo más gay que pudo. Y la greca miseria. También tiene mucho que ver cómo usted prepara el café, si lo pone muy al lado, si le echa poco café. Yo siempre peco por hacerlo muy claro, pero vamos a ver qué tal en esta ocasión. Es bueno, sí. ¿Qué sensación te produce? Muy bueno, me gusta el café jamaicano. Es ligero, está cargado. ¿Cómo está? No, está ligero. Podría quedar un poquito más cargado. Me parece, ¿verdad? Para mi gusto. Pero está bien. Huele bien. Buen aroma. Y un poquito de leche, si quieres. está bien. ¡Gracias!